¡A ver la manito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A ver la manito! ¡A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabe de sobra, qué malo fue quererte, total sabe de sobra, qué malo fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramento, ni bien tu bolo suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien. Y quiero escucharlo cantar a todo el mundo y que dice el color de hielo, a ver, siempre en el... Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en ir, no quiero andar mañana, crucificado y triste. No quiero andar mañana, crucificado y triste. Del cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar, bebí los desenganos, prove las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste. La miel de tus amores, de algún rencor hiciste, cantamos todos juntos y ya, como ustedes, siempre en el corazón. La miel de tus amores, de algún rencor hiciste.